Música Ya, elige el tema de qué hablar, decir lo que vos quieras, acá está la cámara, acá está el micrófono, te lo dejo, tomá lo que vos quieras. El domingo ganamos Huracán, a Huracán no olvidate, que ganamos por lo menos 3 a 0 y que la AFA deje de romper las pelotas, de sacar los puntos, todo, porque todos estamos en esta, todo, no hay ninguno que se salve. Vamos a Lorenzo, hoy ganamos, hoy ganamos 2 a 0, vamos Ciclón. Música 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 Oh, San Lorenzo, oh, San Lorenzo, dice que estamos todos en la cabeza, pero a San Lorenzo no le interesa, tomamos vino puro de la macuana, y nos fumamos toda la marihuana. Música Vamos a Lorenzo, si no ponga huevo, quiero ser campeón, soy de huevo, voy a todos lados, voy descontrolado, San Lorenzo yo, a vos te amo. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!